Tenemos nuestro módulo fotovoltaico modelo PRO 125-12. Este módulo fotovoltaico es de 125 watts. Este módulo fotovoltaico viene en una caja de empaque individual diseñado para envío individualmente. Vamos a proceder a abrirlo. Ya tenemos aquí nuestro módulo fotovoltaico de 125 watts. Este módulo fotovoltaico es de silicio policristalino. Lo podemos ver en el color de sus celdas y en la forma cuadrada de ellas. Este módulo fotovoltaico es de 5 busbar en cada celda de 36 celdas. Tiene un marco de aluminio anodizado de 35 milímetros. Lo podemos ver aquí al costado. Y en la parte trasera nosotros nos vamos a encontrar con la caja de diodos. Esta caja de diodos es IP67 y tiene los diodos inundados en un epóxico. No podemos verlos aunque desprendemos la tapa. Tiene un cable de 90 centímetros fotovoltaico con terminales MC4 macho y hembra en ambos extremos.